En La Gloria Cesar fue asesinado a Bala Sebastián Ojeda, más conocido como El Pajas. Según informes, dos motorizados le propinaron varios disparos con arma de fuego, quienes al instante se dieron a la huida. Un hecho violento sacudió la tranquilidad de los habitantes del barrio Pueblo Nuevo en el Corrimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. La persona asesinada a Bala en hechos que son materia de investigación, para las autoridades competentes, fue identificada como Sebastián Ojeda, conocido con el apodo del Pajas, quien recibió varios impactos de arma de fuego que cegaron su vida de manera instantánea. Al parecer sujetos motorizados le dispararon indiscriminadamente y luego se dieron a la huida. Unidades de la SIJIN de la Policía Nacional quedaron a cargo en la investigación de este crimen y mediante las evidencias recaudadas, tratarán de dar con los móviles identidades de los responsables. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.